Bueno, en el universo hay cuatro fuerzas fundamentales que son la gravitatoria la electromagnética la electricidad y el magnetismo son dos caras de la misma moneda la nuclear fuerte y la nuclear débil y la interacción de estas cuatro fuerzas es la que hace que el universo sea como es vosotros empezáis con la gravitatoria que es la más simple la fuerza gravitatoria es un vector tiene una dirección, un sentido, es una fuerza es la constante gravitatoria G que vale 6,67 por 10 elevado en los 11 ¿vale? Newton por metro cuadrado partido kilogramos cuadrados tú ves los chiquititas que hay, ¿no? un chiquitita es un número muy chico, muy chico del top 0,000 por la masa de un cuerpo por la masa del otro cuerpo partido la distancia que lo separa al cuadrado es decir, la fuerza es directamente proporcional a la masa de los cuerpos cuanto más masa tiene un cuerpo y cuanto más masa tiene otro más se atraen y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia es decir si yo te atraigo a ti si tú te alejas la misma distancia la fuerza no es la mitad sino que es la cuarta parte ¿vale? porque si esto es un metro y estos son dos metros un metro al cuadrado es uno pero dos metros al cuadrado es cuatro entonces cuanto más te vas alejando disminuye pero no linealmente sino es una cuadráticamente entonces ¿por qué digo yo que atraigo a todas las tías más que tú? viene Scarlett Johansson se pone ahí a dos metros de mi ¿vale? ¿con qué fuerza la traigo yo? 6,67 por 10 elevado menos 11 por mi masa que es 90 por su masa le vamos a echar 65 partido la distancia al cuadrado yo la traigo y ella me atrae a mi con una fuerza de 9,75 por 10 elevado menos 9,8 newtons como ves es una fuerza muy pequeña ¿vale? ¿tú cuánto pesas? perdón ¿cuál es tu masa? ¿eh? vale obviamente si yo pongo aquí 65 tú la traes con una fuerza de 7,04 por 10 elevado menos 8 newtons esta mañana yo agrego las tías más que tú eso es así impepinable no se puede discutir no se puede discutir su 10 23 23 23 24 25 Gracias.